Ya no más Si es que en pruebas hoy te ves Si hoy tu paz se ha ido Es por no confiar o por dudar Tal vez no olvides que yo he sido Amigo de verdad Siempre te he protegido Mi amor no acabará Por siempre yo estaré contigo En tu ansiedad seré tu amigo Tan solo acércate Y confía en que yo jamás te dejaré Porque tu fe se ha detenido Recuerda que por ti he vencido Sigue adelante porque yo Te sostendré ¿Dónde vas? Te sigo Y en tu senda soy tu luz Y si te has rendido Mi camino te conduce hasta la cruz Mi gracia bastará Porque te he redimido Nada te faltará Porque lo he prometido Por siempre yo estaré contigo En tu ansiedad seré tu amigo Tan solo acércate Y confía en que yo jamás te dejaré Porque tu fe se ha detenido Porque tu fe se ha detenido Recuerda que por ti he vencido Sigue adelante porque yo Te sostendré Tu gran fortaleza Yo he sido en tu vida Y el motivo de tu fe Verás con certeza Romesas divinas Que yo con amor cumpliré Cumpliré Por siempre yo Por siempre yo En tu ansiedad Tan solo acércate Y confía en que yo jamás te dejaré Porque tu fe se ha detenido Porque tu fe se ha detenido Recuerda Que por siempre he vencido Sigue adelante porque yo Te sostendré Por siempre he vencido Por siempre he vencido Por siempre he vencido Oh, recuérdate Oh, recuérdate Por siempre he vencido Por siempre he vencido Sigue adelante Porque yo Te sostendré 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 Gracias por ver el video